bienvenidos a la plataforma si se educa el sistema de información educativo de la gobernación de antonio en la parte izquierda encontrarás el menú seguido del módulo de talento humano una vez le des clic le aparecerán varios módulos el primer submódulo es carga de anexos el cual sirve como su nombre lo indica para cargar archivos los cuales podrán ser visualizados en los otros dos módulos una vez le dé clic surgirá una ventana llamada carga masiva planta de car por favor tenga en cuenta las recomendaciones aquí podrá cargar tres archivos el primero es planta de cargos el segundo directivos docentes y el tercero planta primero deberás ingresar el mes seguido del año y luego podrá continuar con la carga es importante que al momento de subir la información se mantenga los encabezados originales de lo contrario el sistema no permitirá su publicación da clic y cargar archivos luego de unos segundos surgirá una ventana que indica el correcto desarrollo de su carga una vez cargado los archivos se mostrarán en la parte inferior en caso de cargar el archivo incorrecto podrá eliminarlo dando clic en este botón una vez cargado los anexos deberá volver al menú principal dar clic en el módulo talento humano seguido de sus módulos docentes directivos docentes surgirá una ventana aquí deberá seleccionar el año corte mes corte sub región municipio seguido del establecimiento automáticamente el sistema cargará los directivos y aquí las sedes una vez seleccione cualquiera de las sedes podrá verificar los docentes asociados a la misma de nuevo en el menú principal da clic en el módulo talento humano y el submódulo planta de cargos el cual hace referencia a la cantidad de docentes horario en el filtro principal selecciona el año de corte mes corte sub región municipio seguido del establecimiento surgirá la ventana de conteo directivos con los datos principales si da clic en la sede le mostrará la cantidad de docentes por niveles teniendo en cuenta que nos encontramos desde un perfil administrador este cuenta con la opción de actualizar la cantidad de docentes en los niveles de la siguiente manera para más información ingresa a www.ceduca.gov.co